En algún momento vas a tener que salir. ¡Bingo! Oye, viejo, si no sabe dónde está, ya fue ella. Vas a ver cómo te voy a gomear allá por mentirme. Esa es la esquina, la derecha. ¿O tú crees que soy idiota, no? Ahí pura basura nomás. Allí está tu padre. Mira, si me estás mintiendo, te juro, te juro que te quemo a mí. ¡Ya, avanza! ¡Apúrate! Ya fue ella. Mira allá. Allá. Ese es tu padre. Ese es tu padre. ¡Adrita! ¡Adrita, despierto! ¡Prenújalo a beber! ¿Qué? ¡Esperanza! ¡Alguien se la ha llevado! ¿Qué hacemos? Ese es tu padre, Pedrito. No. ¿A qué ver? Este patrullo no puede ser mi padre. Lo es. Te dije que sería duro, pero tenías derecho a saber, así que ahora ya sabes. ¡Oye! ¡Oye, Fumón! ¿Cómo te llamas? ¿Oye, qué quieren, ah? Ya, lárguense ya. No fastiden. ¡Oye! ¿Tú eres Dante? Sí, yo soy Dante. Ahora, lárguense ya. Entonces... ¿Tú eres mi viejo? ¿Qué? ¡Joder! Dejen de llenarme de hijos, ¿eh? Yo no tengo a nadie. Ya, ahora lárguense. O me van a invitar algo. Esperanza, no está la bebita. ¿Qué hacemos? No sé, pero ¿quién? ¿Quién se la pudo haber llevado? ¿Ese a tu hermana se la llevó? No, Patty nos va a pegar. ¡Hay que irnos! ¡No! ¿La bebita? Patty nos va a pegar con el palo. ¡Hay que irnos! ¡No! ¡Hay que buscarle a la bebé! ¡No, Esperanza, no importa! ¡Vámonos! ¡No, Esperanza, no importa! ¡No, Esperanza, no importa! Dante. Yo soy Pedro. Dante. ¡Dante, yo soy Pedro! Dante, no existe. ¿No te das cuenta? Yo soy Clorito. ¿Sabes por qué me dicen Clorito? ¿Ah? ¡Vaya! ¿Qué quieren, ah? Váyanse. ¿Quieren computar? Yo ya te dije, viejo. Yo hace tiempo que no vendo nada. Clorito. Él es Pedro. Tu hijo. ¡Oh, para con esa vaina, viejo! ¿Por qué quieren llenarme de calatos, ah? Si yo no tengo a nadie, no tengo nada. Está drogado. Fue un error traerte. Vámonos. ¿Te acuerdas de La Pancha? Yo soy su hijo. ¿La Pancha? ¿No? Por acá han pasado varias, Pe. ¡Ah, no! Espera, espera, espera. ¡La Pancha! ¡Claro, Pe, La Pancha! ¡Hue tantos años! ¿Qué de su vida? ¿Y sigue viva? ¿Ah? ¿Eh? ¿Nos tomamos un trago? ¡Hala, con tu viejo! Por los buenos tiempos, Pe, hijo. ¿Qué dices? ¿Por qué la dejaste? ¿Cómo que por qué la dejé? Por la droga, Pe. ¿Por qué más? Por esa droga que te va quemando el cerebro y te va dejando solito. Yo tenía ahí mi pinta. Tenía mi billete. ¿Y ahora? Ni siquiera sé cómo me ha pedido. No tengo a nada ni a nadie. Estoy solo. ¿Te tomas un trago con tu viejo o no? ¿Ah? Ja, ja. Ella te quería. Le voy a pedir ayuda a los amigos para que me hagan la hocha. ¿Ya? No, Gerson. Me voy a fugar. Gerson, no. No hagas tonterías. Por favor. Silvia. Gerson. Por favor, no me juzgues. Yo tengo que verla. ¿Ok? Tengo que verla. ¿Ok? El presidente de tu hermanita. ¿Qué? ¿Se te acabó el tiempo de gracia? No, no. Escúchame. Escúchame, voy a hablar con la abogada. ¿Sí? Ella tal vez nos pueda ayudar. Dame un día, por favor. Dame un día. No hagas ninguna locura, por favor. Ok, ok. Voy a confiar en ti. Por favor. Por favor, Silvia. ¡Sí, tal vez ella!